Valiente o gallina, la bolsa o la vida Picar medicina, chupar golosina Perder la partida, beber tu saliva Jugarme la vida, buscarme la ruina Tocarte, tocarte, tocarte Deliciosa, tango y bosa Peligrosa, caprichosa Vuelta y vuelta, vino y rosa Sudorosa, ma, jeje Quiero lamer la sal que traes de la playa Pedir así lo debajo de tu toalla Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón Idolatrarte hasta que te arques Y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón Idolatrarte hasta que te arques y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton Paliente o gallina La bolsa o la vida Picar medicina Chupar golosina Perder la partida Beber tu saliva Jugarme la vida Buscarme la ruina Tocarte 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 Vámonos, Fíctor ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal